El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, salió en defensa del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, luego de que éste se reuniera con Juan José Farías, alias El Abuelo. Yo creo que el comisionado está haciendo su trabajo de muy buena fe, si se convoca a una reunión abierta de sociedad civil, pues los sistemas de inteligencia tienen que actuar sin duda alguna, él no tiene desde luego ninguna posibilidad de reconocer a todos los michoacanos quienes son del crimen organizado y quienes no, yo lo que creo es un voto de confianza a él, está haciendo un buen esfuerzo con la sociedad mexicana. Emilio Gamboa aseguró que el problema de Michoacán no se resolverá echando culpas y que el comisionado actuó de buena fe, en todo caso la responsabilidad debería recaer en los sistemas de inteligencia. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.